El Kate Middleton-Gate, el problema de la foto. A la Casa Real Británica, María Luisa, se le ha ido un poco el asunto de las manos. ¿Cuál es el principal fallo de comunicación que se ha cometido para ti en esta crisis? Ciertamente, como dices, se les ha ido de las manos. En Señor Lobo y Friends venimos pensando que no nos gustaría ser el jefe de prensa de esa Casa Británica porque el principal fallo es la falta de transparencia. No se puede manipular una foto porque en el momento que tú haces eso, lo que estás es mintiendo y cuando una persona miente, pierde la credibilidad. Y ese es el principal problema. No sabemos si la culpa recaerá en Kate Middleton, que no parece probable porque siempre que se busca una cabeza de turco, pues lógicamente no va a ser la princesa de Gales. Vamos, nos extrañaría muchísimo. Entonces, ante esa falta de transparencia y esa política de comunicación completamente errónea porque decir la verdad es el primer mast en la sociedad en la que vivimos. Estamos en una sociedad hipertransparente y, por tanto, hipervulnerable. Y en el momento que se rompe la confianza al decir una mentira tan burda, vemos que se ha pillado muy rápidamente, pues ciertamente aquí tiene que rodar alguna cabeza. Y, como digo, no creo que sea la de la princesa. Bueno, claro, y además pasó algo histórico, que es que rechazaron la foto las grandes agencias de noticias, que eso sí que es algo histórico. Bueno, Kate salió ella misma a pedir perdón, bueno, ella misma en su Instagram, diciendo, pues eso, que le gustaba hacer un poquito de Photoshop. ¿Es normal que pase eso en una casa real? ¿No tienen, no sé, un community manager? ¿O no era más fácil que saliera si iba a salir hablando? Ciertamente, eso es lo que decimos, que esto no es habitual porque las casas reales, como no pueden ser de otra manera, tienen unos responsables de comunicación muy expertos y esto no se ha visto en ningún sitio. Esto no tiene ni pies ni cabeza, por decirlo llanamente. Entonces, una de dos, aunque Middleton no ha seguido los consejos que los responsables de prensa de casa real le han dado, directamente no los ha pedido y ha actuado por libre, porque esto es insólito. María Luisa, cuando hay que comunicar temas de salud en una casa real, ¿qué es mejor, hacer como el rey Carlos III, es decir, transparencia total o como Kate Photoshop? Totalmente, la transparencia es lo que demanda la sociedad hoy en día. Además, piensa que desde que tenemos las redes sociales, que hace ya muchísimos años, esconder la cabeza debajo del ala no es una opción. Te van a pillar, pues ¿cuánto han tardado en pillar a esta mujer con ese Photoshop? Pues prácticamente nada. María Luisa, si a ti ahora mismo te llama Kate Middleton para gestionar esta crisis, ¿qué es lo primero que le dirías? Pues lo primero que le diría es que pida disculpas y lo segundo que se explique, porque una persona que pertenece a la realeza no tiene la privacidad que pueda tener con su salud, que tengo yo, yo puedo ocultar si tengo un problema de salud, pero ya no, porque aquí está en juego la monarquía británica. O sea, estábamos hablando de que las personas públicas tienen muchos privilegios, pero también tienen responsabilidades. Entonces, bueno, pues el rey está con cáncer, la reina está descansando porque son unas personas que tienen una edad y están agotadas. El príncipe de Gales está ocupándose de su mujer, o sea, mujer no sabemos lo que le pasa. El reino bonito está pensando, bueno, pero aquí hay alguien al mando o no. Sí, menos mal que está Harry, que es un amor. Y además está gestionando todo el tema de la comunicación de su familia muy bien y apenas le está contando nada incómodo. Madre mía, cómo están. Creo que te necesitan, ¿eh, María Luisa? Se la acumula plancha, María Luisa. Bueno, les hace falta un experto en comunicación de crisis, eso es evidente. Desde luego. Desde luego. Bueno, hasta ahora Kate era la favorita de la prensa británica. ¿Crees que esta foto puede ser el principio del fin? Hombre, mentir no ayuda, como he dicho. Y ahí lo dejamos, en realidad. Yo solo le quiero preguntar a María Luisa si tenemos tiempo por salseo y apuro. ¿Qué crees tú que está pasando? Estábamos diciendo, hombre, creemos que sigue respirando, pero ¿tú crees que es que está tan enferma como por no salir? A lo mejor no le está pasando nada y simplemente es que se le ha salido la cabeza a todos allí. ¿Cuál es tu teoría? Conspiremos juntos. Puede ser, voy a añadir algo. Puede ser que en vez de una operación quirúrgica sea de cirugía, puede ser que se haya hecho algún reto estético. Algo estético. Sí, perdona, que he dicho cirugía, todo es cirugía. Algo más banal. Cirugía estética, que por ejemplo, se esté recuperando la cara y tal, no quiera todavía mostrarse. Pero sería una tontería no decir eso. Conspiremos, María Luisa. ¿Qué opinas? Mójate. Puede ser que no le gusten sus hijos. Vamos a ver, en términos de reputación es irrelevante. Aquí lo que importa es la falta de transparencia y luego se le añade la mentira. Lo que le pase realmente a estas alturas carece de importancia. Vamos, muy bien gestionada la crisis. No se moja, ¿eh? Fíjate que bien toreado. La única solución para ti, María Luisa, sería que se hiciese un vídeo para que la gente la vea, porque en las fotos la hemos visto en el coche, pero como muy de perfil, no se veía muy bien. ¿Tú crees que un vídeo es la única solución para tranquilizar esto que está pasando? Hombre, es que yo creo que a estas alturas ya carece de credibilidad. O sea, creo que tiene que dejar de actuar por libre, ponerse en manos de esos responsables de comunicación y que sean ellos quienes gestionen la crisis con una estrategia coordinada y organizada. María Luisa, María Luisa, de nuestra Casa Real, ¿quién crees que gestiona mejor las crisis? ¿Dirías que Froylan? Froylan, Froylan. ¿Dirías que es? Sin duda. Otra cosa no, pero honesto es. Hombre, va de cara, desde luego. Claro. Sí, sí. Bueno, tampoco nos lo ponen fácil. Bueno, pues María Luisa, en fin, en todo caso, la transparencia nunca ha sido una de las características de la monarquía británica. Siempre nos acabamos enterando después de que, oh, vaya, todo era mentira, maldita sea. Pero, sin duda, bueno, en este caso algo van a tener que hacer, porque ha sido, aunque a mí, a mí me la han colado. O sea, yo es que todavía sigo, me las señalan, me señalan los fallos y sigo siendo incapaz de verlos. Pero, Dani, hasta que no veamos a Kate Middleton con el Daily Mirror del día de hoy, en la mano, no nos lo creemos. Que sean un TikTok, un TikTok con Froilán, ¿por qué no? Que llame a Froilán, se graban un TikTok y solucionado. Bueno, María Luisa Moreo, muchísimas gracias por atendernos y arrojar algo de luz sobre este turbio asunto. Gracias.